No sé, la verdad. No me convence. No me convence, no me convence. Vamos a... Vamos a ver qué hago contra un Kulkan. Supongo que puedo ganar fácil, pero... Allá, ¿veis? ¡Ay! ¡Joder, cómo corre esa mierda! ¡Ay! No le rebota ni uno, tío. Pensaba que le rebotaría el primero. Bueno, está bien. Nunca lo sabremos, supongo. Normal. Nadie juega en esta, cabrón. Nadie de los Top Duelers juega en esta. Será por alguna razón en concreto. Es bien de aburrida, sí. Como que los Top Duelers... Los Top Duelers tienen tantos amigos... Y no juegan las duels de la manera más aburrida del mundo. Supongo que ahora son escrupulosos a la hora de jugar PIX. Y a mí esta no me parece nada aburrida, la verdad. Que los Duelers me la jueguen por fan, de hecho. Me parece que soy más malo que una mierda. Bueno. Vamos a maquear ya, que se haga eso si quiere. Yo pongo a Neza Top Duelers y no me muevo. Está cuacado, tílis. Tío, ¿cómo coño me saca dinero, tío? Tampoco es tan skill-based. A mí me parece que Neza es muy difícil de jugar. De jugar bien, ¿sabes? Porque puede tocarte una Neza de Captain Twig, por ejemplo. Que quede 0.15. Y que sea un bot ult. O la Neza de Sony, por ejemplo. Tío, se he ulteado, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a me ultear fuera ya! Va a estar chungo el game, ¿eh? Bueno, supongo que aquí lo mato. ¡Oh, no! Bueno, espérate. Había que confiar en los Jukes. Porque por alguna razón, tío, tiene un mana regen de locos con eso. Me cago en las putas, tío. ¡Qué locura! Está así, maná, tío. De repente, ¡pum! No, si el Kronofendan está roto al final, tú. Tú, espérate. Estoy contigo. Tener crítico en dos skills y sustain. Vale. Me hago un Spectral y sustain. Uno, ¿para qué quieres sustain? Y dos. ¿Para qué quieres sustain en duel? Que no sea el Khalex. Y además, eso da bien a que la peña sea la Toxic, que en duel está rotísima. O el X-Dengue, que en duel está rotísimo. Es que me refiero... Solo le veo inconvenientes, tío. A Neza. Solo le veo inconvenientes, tío. Los cofres no coño están, tío. Abajo, supongo, ¿no? No tiene Secure de Buffo tampoco. O sea, supongo que el 3 está fuerte. Pero, picha... Es que no... O sea, en plan, no tiene nada para estar en top tier. Si le gasto, ¿bis? Me parece lamentable, tío. Que hayan puesto... Que la ulti... Sea más fácil de tirar bich ahora. Encima nerfeada, cabrón. Encima nerfeada, tío. Vamos a tirar ulti a su ulti. Vale, gastamos la bich con la mirada. Supongo que no creeré de zoom. Voy a vaquear para pillarme... X, I guess. La verdad es que no me interesa ver al Choca haciendo la tortilla, Javi, tío. Por lo que sea, ¿sabes? Y sin aipo. Yo no sé si este tío se está subiendo el 2 después del 1. Pero no me quita una mierda, ¿no? ¡Ay! Puta, tío. Me acaba medio segundo para el 2. Está haciendo 50% de cooldown. Y me saca pasta, tío. A mí esto me parece surrealista. Y me saca level también. ¡Ay! Quillo, por favor, tío. ¿Puede venir algún Neza Duel Player a explicarme por qué Neza es top pick? Por favor. Que venga, tío. Y que me lo explique ganando una partida, por favor. Entonces me callaré la puta boca. De mientras, no. Vale, va, ahí te vamos a ir la ulti ahí. Estoy por voltear, joder. Estoy por voltear, joder. Oye, es vomitivo esto. No le puedo hacer nada. Necesito más ítems. ¿Qué coño me pillo, tío? ¿Qué cojones hago? No existe, pero si hiciera, te ganaría. Perfecto, tío. Perfecto. Buen argumento. El serrucho. A ver, tengo 2 de ataque speed. En teoría ya me puedo hacer cosas. Supongo que tengo que hacerme el serrate sí o sí. Es que lo de no poder pillarme el berserker me jode, tío. Berserker parece el mejor ítem que puedo hacer. Es una mierda de argumento, la verdad. Picha, pues te lo estoy diciendo. Si encuentras a alguien que quiera jugar Neza contra uno de mis top picks de duel. Que me lo vaya a explicar. Supongo que no te quieres incluir, ¿no, Silux? Aquí yo, pero es que no quito nada. Me cago en mis muertos. Si me dices el topi yo puedo arriesgar, pero mi Neza es medio mala. Qué casualidad, tío. Joder, tío. El por culo que me está dando esto. ¡Me quiero suicidar! ¡Hombre! Crítico salvador. Tío, neta top pick. For sure. Le he dado un crítico de 40. Bien, señores. Bien. Ya está, ya está. Ya me ha ganado el argumento. Me ha ganado el argumento. Me ha ganado el argumento. O sea, me estás diciendo... Me está diciendo, Silux, que crees que con Neza le ganas a Materasu, por ejemplo. En duel. Porque has dicho... Tiri y Hércules, no. Vale, Tiri y Hércules, evidentemente no. O sea, ¿me estás diciendo de verdad que crees que con Neza le ganas a Materasu? ¿Sí? Es que ello me parece tan surrealista, cabrón. Pero bueno, vale. Vale, no pasa nada, tío. Ahora nos vamos a jugar una Materasu contra una Neza, ¿vale? Le gana el boxeo en Late Fácil. Quillo, una cosa. ¿Tú qué coño has desayunado, brother? ¿Qué estoy leyendo, tío? Pero si no le gana ni Hércules el boxeo, cabrón. Oh, esto es otra cosita, ¿eh? Se nota el Serraten. Se nota el Serraten. Se nota el Serraten. Joder. Tú, eso no me ha dado, no me jodas. Yo no sé jugar Neza. Pichada, pues entonces, ¿por qué sostienes tanto el argumento? En plan... Yo... En plan, sostendría el argumento si... Si es uno de mis picks favoritos, o que crees que está súper infravalorado. Pero, picha, si no lo puedes jugar... ¡Qué mal de da, tío! En su ecuación, la materia suba sin ítems. La materia suba sin ítems. La materia suba no se hace el Amplify. La materia suba no se hace el Equinox. No se hace el Berserker. No se hace el Toxic. No se hace el Exe. No se hace un Propa. No se hace un Fatality, ¿sabes? En plan... Iba 52-0 con Nemesis en la Season Passive. Humillé una Neza. Pero, ¿te humillé una Neza por Skill Diff? ¿O por Pick Diff? ¿Tú qué opinas, Zilux? En plan, ¿has reflexionado acerca? La verdad es que con la Materasu me he colado. ¿Tú crees que solo con la Materasu? Vale, a ver. ¿Qué otro Warrior... ¿Qué otro Warrior está disponible para jugar contra una Neza? Que no sean ni Tyr ni Hércules. A ver, se me ocurre uno que perfecto... A ver, se me ocurre uno que, a ver, no es muy bueno... Velona. No es muy buena, ¿eh? No es muy buena en duel. No es buena contra físico. No es buena en general. ¿Tú crees que una Neza le ganó a Velona, bro? Yo creo, Picha... Atento a lo que te voy a decir. Yo creo que no ganan ni Arturo con Neza, bro. Yo creo que no ganan ni Arturo con Neza. En fin, terminamos el periplo con Neza. La verdad que me ha costado un poquillo. Pero en cuanto he pillado ya la pen y tal, ha sido fácil.